Hoy, Throwback Thursday, claro que sí, es lo que pasa los jueves, ¿no? Que empezamos a ver la vida de la gente, y obviamente de la gente. ¿Hoy nos toca? Hoy nos toca a Thalía. Sí, señor. Thalía, esta bomba mexicana, divina si las hay, ¿eh? Que supo nacer un 26 de agosto de 1972. 50 tiene. Claro, yo lo digo porque está publicado. O sea, pero vos la mirás a Thalía y decís... Tiene menos. No, no, además de que parece de menos edad y qué sé yo, ¿qué importa la edad? Tiene una energía, la verdad, tiene una pila, está divina, es súper on en las redes sociales, está todo el tiempo publicando, ¿no? Hablándole a su público. Y bueno, ella supo, digamos, conocer, digamos, la crem de la crem que tiene que ver con el haber empezado una carrera de muy, pero muy pequeña, ¿eh? Porque tenía solamente un año de edad cuando debutó en una publicidad de gaseosa. Tremendo. Es como nuestra Lali, digamos, que empezó siendo actriz y después se fue para la música. Sí. ¿Lali habrá empezado tan, tan chiquita? Yo, a ver, recuerdo de Lali Floricienta, ponele. Claro, por eso. Que era chiquita. No, no, pero... Y chiquititas. Chiquititas que vino antes y Lali sí creo que arrancó como a los 7 años, si no me equivoco. Pero bueno, en el caso de Thalía, Thalía arrancó cuando tenía un añito de edad, ¿eh? Tremendo. Bueno, en 1976 empezó con estudios de piano, o sea que ella es una música, ¿eh? En verdad. Sí, de muy chica, ¿cuatro años? Sí, cuatro años. 76, cuatro años, tenía increíble. Exactamente. ¿Sabes cómo se llama, en verdad? Thalía. Ariadna Thalía Sodi Miranda. Ah, mira. Se llama Ariadna también. Me gusta el nombre, Ariadna. Podría haber, digamos, trabajado con ese nombre, ¿no? Sí, igual Thalía me gusta muchísimo. Mucho. Saben que ya lo tenemos como medio adentro, ¿no? Pero me encanta. Yo no conozco otra Thalía. No. Digamos, y tampoco en México, no sé, ¿hay muchas Thalías en México? Sí, muchas. ¿Hay muchas Thalías? Claro, bueno, por ella. Y después de Thalía, imagínate. Sin dudas. Un montón más. Bueno, después su carrera como actriz, actriz empezó a los 15 años, ¿sí? Sí. O sea, más allá de la publicidad en la que se estrenó. Y empezó haciendo una novela que se llamaba La Pobre Señorita Limantur, ¿no? Ese es el nombre de novela. Qué título le mandaron. ¡Qué títulos le mandaron! Ahí estamos escuchando, mirá. Pero esto ya es... Ah, es la de Marimar. Esto ya es fame total, fama total. En 1994. 1994. Ahí está. Estrenó Maríala del Barrio. Esta Marimar es de 1992. Ajá. Maríala del Barrio, escuchala. A ver, a ver qué tal, cómo suena Maríala del Barrio. Bueno. De esta me acuerdo. De esta se acuerdan, ¿eh? De esta me acuerdo. Sí, obvio. ¿Cómo no me voy a acordar? Algo te acordás. ¿Por qué estabas en kinder? Estaba en 96, ya estaba arrancando la primaria. Ay, mientras nosotros hablamos de todo esto, a toda la gente que nos está mirando en YouTube, o vayan y conéctense a youtube.com barra FM, vale 97.5, estamos pasando videos, parte de lo que fueron estas novelas, de Thalía. Ay, ahora estamos pasando un video que ya está increíble, con un vestido todo plateado, el cuerpo de seda. Y con ese pelo que siempre supo llevar Thalía, ¿no es cierto? Otro de los éxitos de Thalía también, que todos vamos a recordar. Cada vez que decimos Thalía, escuchamos este tema. Eres piel morena. Sí, señor. Muy bien, claro que sí. Eres piel morena. No hay fiesta que no lo pongan, ¿eh? Eres piel morena. Hermoso, hermoso. Bueno, acá nos vamos a un momento de Thalía en la que se encargó de sus raíces, ¿no? Como que se puso la mexicana encima y dijo, voy a repartir amor por todos lados, ¿no? Y obviamente salía... Salió el disco Amor a la Mexicana. Amor a la Mexicana. A eso te refieres, Méndez. Exactamente. Bueno, muy bien, vamos a escuchar un poquito de Amor a la Mexicana, que me encanta. Este álbum obtuvo disco de oro en Argentina y en Estados Unidos y recibió el doble platino por más de 200.000 copias vendidas en España y 120.000 en Argentina. Porque claro, en esa época era... no era el momento que es ahora que salen canciones separadas, digamos, y se mide a través de las reproducciones, ¿no? En Spotify o en otras plataformas. No, era el álbum, ¿no? En ese momento es el álbum de verdad, el disco, el CD, ¿no es cierto?, que estaba de moda en ese momento. Y bueno, ¿cuántas copias vendían? Bueno, lógicamente cuando alcanzaban esa cantidad de copias, le daban el de platino, el de oro, los discos de mega platino y todo eso, el doble platino. ¿Te acordás que en una época contaban el doble platino? ¿Te acordás? Que era tipo mega cantidad de ventas. Disco de oro. Sí, eso, me encantó. Me encantó. Bueno, Thalía se llevó absolutamente todo. Además, con esa caripela que tenía, con ese cuerpo, además ella es actriz. Entonces era como que abarcaba muchos ámbitos, ¿no es cierto? No solamente el mundo de la música, sino también el mundo de la actuación. Hacía unos videoclips alucinantes que ahí los estamos viendo. Vamos a escuchar un poquito de ¿A quién le importa? Oh, esto también. Esto es tema de cumpleaños total. Así, como cuando te sentís, bueno, listo, ya estoy medio borracho, medio borracha. Y lo pongo, ¿a quién le importa? Ya está, bailaste, sacá la corbata. Este es del 2004. Parece desde hace un montón, pero es del 2004. Mirá. Bueno, igual 2004, casi 20 años, ¿eh? Sí. Increíble. El año que viene se cumplen 20 años este tema. Vendió 12 millones de copias de sus discos, ¿eh? Ya para el 2004, donde estaba publicando una revista con su nombre. Vamos a ir ahora a... 2016. Al 2016. Sí, un salto así temporal. Un salto al vacío. Y llegar a las colaboraciones que ha tenido Talía durante toda su carrera. Y bueno, ahí estás muchísimo más cerca de este tiempo que corre. Y con Maluma. Me encanta. Nada más y nada menos, ¿no? Desde esa noche, mirá. Que empieza a tener un sonido un poco más reggaetonero ya, ¿no? Como que empieza a aplicar, ¿no? Venía de otro tipo de sonido que sin duda era latino, digamos, y que estaba centrado en la percusión y demás. Acá como que ya se mete en el mundo del reggaeton a full. ¿Qué es lo que agarpa? Hacen muy buenas colaboraciones, Talía. En eso es súper generosa y me encanta. Así como me encanta todo lo que hizo Solista, me gustan sus colaboraciones. Esta está muy buena con Maluma, ¿eh? Uno de los temazos. Vamos directamente al 2020 de cuando Talía junto a Mau y Ricky estrenan la canción y el video de Ya tú me conoces. La carrera de Talía de pe a pa, digamos, son prácticamente, como decías vos, arrancó con un año, son 50 años de una carrera increíble. Así, fuerte y al medio. ¿Y querés algo fuerte y al medio? Bueno, vamos a verla y escucharla. Súmense al YouTube de Vale 97.5, así pueden ver todo lo que estamos pasando. Suena Psycho Bitch. Ay, me encanta este video, por favor. Ahí va. Ella no puede más. Acá. Me gusta este video que tiene como las sombras, ¿no? Como que está filmado desde un lugar que solo se ve sus sombras y sus siluetas, ¿no? Y después, bueno, está ella con el micrófono. Me encanta. Talía se baila todo, te digo, ¿eh? Porque mucho antes de todo el temita de las coreos en los videos y todo lo que hacen ahora, que obviamente la descosen, pero digo, Talía, mucho antes ya estaba ahí rompiendo la pista. Ni hablar, ni hablar. Yo no podría estar ni cerca de ella. ¿Por qué? Yo no. Yo no.